El 11 de abril de 2002, se llevó a cabo en nuestra nación el fraude más grande que pudiera sufrir nuestro pueblo en toda su historia. El fraude criminal que le costaría a nuestra patria 48 horas de oscuridad y el asesinato de más de 100 compatriotas, se dispararía con la emisión constante de un video manipulado en las oficinas de edición de Venevisión, donde se enjuiciaría y condenaría previamente a los defensores de Puente Yaguno y se pondría en peligro a la revolución bolivariana. Peor aún sería la cómplice y delincuencial omisión de Alberto Federico Ravel, presidente de Globovisión, cuando ocultaron la grabación de un video que echaba por tierra el fraude cometido por los directivos de Venevisión. En este video, se demostraba que era falsa la existencia de la marcha opositora en la Avenida Varal y la supuesta masacre que allí se estaría generando en contra de sus participantes. ¿Quiénes son los responsables de esta manipulación que precipitó el golpe de estado del 11 de abril de 2002? ¿Cuándo serán juzgados y condenados los autores de esta manipulación? ¿Cuándo serán juzgados y condenados los que ocultaron el video que demostraba el fraude mediático cometido por Venevisión? ¿Cuándo se juzgará y condenará la responsabilidad de los medios de comunicación privados en el golpe de estado del 11 de abril de 2002? Por otro lado, los francotiradores Luis Arturo Meneses, Jorge Meneses Quintero, Nelson Enrique Rosales, Roberto Francisco Magnal, Franklin Manuel Rodríguez, John Carlos Muñoz Garzón, colombiano, Roger Jesús Miquelena, quien portaba documentación falsa, que fueron detenidos en flagrancia el día 11 de abril de 2002 y que fueron puestos por la Fiscalía a las órdenes del Tribunal 14 de Control, a cuyo cargo estaba la jueza Norma Seiva Torres, fueron dejados en libertad el día 13 de abril en pleno gobierno de facto, a pesar de que las experticias fueron positivas y se había demostrado en las pruebas que habían disparado. ¿Estos sujetos formaban parte del plan que llevaron a cabo los golpistas? ¿Acaso estaban articulados con la conspiración de los militares que se pronunciaron y que poco tiempo después en la Universidad Bicentenaria revelaría Otto Neustadt en un foro sobre periodismo? ¿Sabían los propietarios de los medios de comunicación la colocación de estos francotiradores y en consecuencia la ubicación perfecta de sus cámaras en sitios estratégicos para grabar la matanza y achacársela al gobierno de Hugo Chávez? El pueblo venezolano exige la apertura de una investigación que revele la participación de los medios de comunicación privados en el golpe del 11 de abril de 2002. Justicia ya.